Son pocos los que aún siguen pensando que las películas de dibujos animados son solo para niños. Los guionistas, dibujantes y productores también lanzan mensajes ocultos para adultos. Aunque no podemos negar que muchas de estas bromas son realmente divertidas. Más cuando están en boca de personajes animados que derrochan inocencia. O bueno, deberían. A continuación conocerás los mensajes para adultos ocultos en películas de animación. Vamos con el video. Número 1 En la película de Scooby-Doo, Shaggy conoce a una chica llamada Mary Jane. Quien sostiene una sospechosa bolsa de galletas, 100% vegetarianas. A la que dice, ese es mi nombre favorito. Lejos de lo bonito del momento, la cena habla de la marihuana. Número 2 Vale que una historia sobre un hombre que se convierte en Santa Claus, porque este muere, ya sea de por si extraña. Pero la película tenía más bromas para adultos. Cuando Scott vuela por primera vez, su hijo le dice, wow, estás volando. Y este le responde, está bien, estoy acostumbrado a ello. Vivía en los 60. Que es una clara referencia al uso de los alucinógenos. Número 3 Durante la cena, en la que Aladín y Yasmín acaban de contraer matrimonio, comienza un terremoto que sacude el castillo. Y vemos al genio en su traje de gala comentar, Yo pensé que la tierra solo se movía en la luna de miel. Número 4 Parece mentira, pero Disney tiene una colección de chistes subidos de tono a lo largo de su historia. En esta oportunidad es Hércules, quien protagoniza este diálogo relacionado con Edipo. Seamos honestos, ningún niño tiene idea de quién es Edipo. Es más, millones de adultos tampoco saben quién es Edipo. Y mucho menos saben que su historia es básicamente que mató a su padre para casarse con su madre. Un poco fuerte para mencionarlo en una película para niños, ¿no? Número 5 Bueno, aquí no es una cuestión de encontrar un chiste inapropiado. La cosa más bien es elegir tu chiste inapropiado favorito. Esta película no es para niños, así de simple. Pero Dreamworks la mercadea como tal, y los padres alrededor del mundo parecen no haber tenido problema con el humor caliente de esta cinta. Ahora bien, un momento para recordar. Shrek y Burro van al castillo del pequeño Lord Farward. Y al ver la inmensa construcción, Burro exclama, Ey, ¿no crees que está buscando compensar algo? Número 6 Fue en 2006 cuando se lanzó la primera película animada que cuenta la vida de los coches de carreras. Karts, una aventura sobre ruedas. Y contiene varios mensajes subidos de tono. Uno de ellos se encuentra en la parada para camiones. En donde encontramos un cartel que dice, La parada para camiones donde todas las camareras son descapotables. Número 7 Toy Story 2 Es sin duda uno de los clásicos por excelencia. Y aunque no lo creas, Tiene unos cuantos chistecillos para adultos. El cual lo encontramos cuando Buzz ve a Jessie por primera vez. Y observamos que sus alas demuestran que está muy contento. Simulando una erección. Número 8 En Frozen, cuando Kristoff y Anna discuten sobre que también conoce ella Hans, Se desarrolla el siguiente diálogo. Y aquí encontramos algo raro, Porque Kristoff le pregunta sobre su talla de zapatos. Y Anna responde que el tamaño no importa. Que sin duda ningún niño lo captó. Pero es muy gracioso para los que entendieron. Número 9 En la película, La ruta hacia el dorado, Miguel y Tulio van en busca de un paraíso perdido. Y al parecer, este último es quien disfruta más del viaje, Tras conocer a una chica llamada Cher. En una de las escenas se oyen gritillos de diversión y placer del protagonista. Cuando interrumpe una voz desde el exterior del dormitorio, Y entonces en el plano se ve como Cher levanta la cabeza. Y Tulio se incorpora. Como si estuvieran practicando algo extraño. Número 10 Cuando llegan las admiradoras del Rayo McQueen en Karts, Y le encienden los faros en referencia, Muchos no entendieron a qué se refería esto. Y la escena pasó completamente desapercibida. Pero es literal algún ejemplo, A la actitud que adoptan las chicas durante el Spring Break, De mostrarle los senos a los hombres. Estas son las curiosidades sobre las bromas adultas, En películas para niños. Esperemos que te han llamado la atención, Y que te hayan agradado. Mientras piensas, Comenta, ¿Qué te apreció el video? Y si conoces algún dato interesante, No olvides comentarlo. Antes de terminar el video, Les quiero anunciar una cosa, Mi página de Facebook está subiendo contenido original, Que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, Date una vuelta por la página, Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!